Taca, 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 comienza la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para ti está lectura Me traigo directamente desde mi tierra cordura Movimiento de poder y de cintura Muy larga, ayudo derribarme, pero toda si te empanio en el bar de rayos Soy un verdadero veterano, te puedo imaginar y que no se te haga extraño Lo que ha sido en tu 65 días de daño Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Con la metralladora, con la metralladora Gracias por ver el video